Seguimos con más de Primer Impacto. Miles de personas en México están clamando justicia por el asesinato a sangre fría de un estudiante universitario que es miembro de la comunidad que... Achille Cárdenas habló en Jalisco con la abuela de la víctima que no quiso mostrar su rostro por temor a represalias. Aquí su historia. Aquí tenemos a mi sobrino y queremos justicia. Su asesinato conmovió a toda una comunidad. El hashtag justicia para Jonathan Santos fue tendencia durante varios días en México. Queremos justicia. A sus 18 años, Jonathan era reconocido por sus compañeros universitarios como un defensor de las preferencias sexuales. Con nadie se metía. Nadie, nadie aquí a nadie le hablaba. Su familia se resiste a aceptar que las preferencias sexuales se hayan convertido en una sentencia de muerte para Jonathan, quien falleció al recibir un disparo en la cabeza. Su abuela señala que el joven se había visto obligado a dejar de ir a varios lugares para evitar seguir siendo víctima de bullying. Ya no iba, apenas tenía como un mes, una semana que había hallado trabajo, porque desgraciadamente los discriminan mucho. El cuerpo del estudiante de bachillerato de la Universidad de Guadalajara quedó tirado afuera de esta finca, muy cerca de su casa en Zapopan, Jalisco. Tras el crimen ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto, no hubo detenidos. Preliminarmente lo único que podemos informar es que estuvieron previamente en una fiesta, en un convivio diferentes jóvenes en un domicilio y que aproximadamente ya en la madrugada, a determinada hora, decide retirarse Jonathan en razón de una posible entrevista con alguna otra persona. La Fiscalía de Jalisco abrió tres líneas de investigación. La primera, y por razones de su preferencia sexual, estaríamos hablando de un posible crimen de odio, esa es una de las líneas de investigación. En esa misma línea de las preferencias de este joven, estaríamos hablando también de un crimen pasional, es una posibilidad. Y no descartamos tampoco la posibilidad del robo. La Fiscalía ya investiga el crimen bajo el protocolo de feminicidio, algo en lo que no están de acuerdo algunas organizaciones pro libertades sexuales. Dicen que Jonathan era gay, pero no transexual. Tampoco están de acuerdo en que se investigue como un crimen pasional. Cuando este término, desde hace muchos años, se ha solicitado por defensores de derechos humanos y las compañeras feministas para que se deje de usar, ya que está comprobado que revictimiza, invisibiliza y justifica la violencia con la que se cometió el crimen. La activista aseguró que el asesinato de Jonathan revela lo lejos que está México de respetar las preferencias sexuales de los demás, pues según ella, aún después de muerto, siguieron victimizándolo. El odio también se vio en redes sociales a raíz de esta noticia y los comentarios sin duda lo volvían a matar. Estos comentarios han demostrado que la gran sociedad en la que vivimos detesta y aplaude estos horrendos casos de discriminación de odio. Mientras en el centro estudiantil continúan las manifestaciones de solidaridad de sus compañeros. En la casa de Jonathan honran su memoria mientras esperan que su muerte abra el camino a la tolerancia para con aquellos que simplemente tienen una manera diferente de amar y de vivir la vida. Espero que sí, que todo lo que le pasó, pues sea para que los apoyen más y la gente ya no sea tan bestia con ellos. Cabe destacar que desde el día en que sucedieron los hechos salvo en la rueda de prensa donde el fiscal de Jalisco aseguró que el caso sería investigado como un crimen de odio, la dependencia no ha vuelto a hablar del tema ni a conceder entrevistas. Se desconoce si hay detenidos o si han identificado algún sospechoso del asesinato.